y muy buenas amigos como pueden ver chicos nos ha encontrado a través del canal y yo como que te pasó en la cara por favor dígame qué te pasó yo donde estás bueno chicos hace un par de días subí un vídeo al canal que era una intro a una serie de minecraft con mods y otros suscriptores de puerto rico suscriptores perdón no otros youtubers de puerto rico perdón otros youtube de puerto rico ahí está la serie de calva land y como pueden ver estoy calvito si es solo en la serie estoy metiendo debajo el agua pero lo siento vamos a mostrar un poquito de lo que ha pasado voy a dejar el enlace a el directo de que voy el directo de tatito tales que son parte de los que estaban de los que están por ahí y adicional a esos voy a poner él voy a poner un enlace al canal de stevens que es el otro miembro de calva land allí van a poder ver todo 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 eso estas son las casas de mis compañeros esta es la casa creo que es de que o está tiene toda la pinta de ser la casa de que vos porque creo que era el único que había sacado una cama pero aquí creo que está la casa de tatito y aquí está la casa de steven y esta es mi casa y dirán yo pero qué ha pasado qué has hecho un pequeño problema y esta mañana entré un ratito a grabar y eso y está usando el mir y el mir y la verdad está usando el programa del obs y por alguna razón grabó el audio pero no grabó vídeo simplemente está mi voz hice como cinco vídeos más o menos lo que me tomó como dos horas de hacer la casa más o menos a planar esto me tomó también algo esto es totalmente el survival aquí no hay trucos ni nada desde el vídeo ahora mismo solamente estoy yo conectado no hay nadie más por eso no estoy en el disco sino estaría con estado en el disco y para que vean que no miento eso es toda la gravilla toda la tierra que me tomó sacar eso así que en el día de hoy quiero hacer un poquito de exploración quiero buscar una mina para buscar hierro poder hacernos un cubo poder hacer un poder poner seguro a los cofres para que nadie me los puede investigar aquí atrás vamos a hacer un tipo de finca o granja con el gran llamar donde tendremos animales en esta parte y aquí tendremos cultivos ahora mismo estoy sobreviviendo con tomates es lo que estoy usando para sobrevivir de comida vamos a poner ahora es un cultivos por el momento tengo aquí hasta la parte de abajo de la casa ahora la muestra más con calma tranquila aquí tengo un par de cositas nada súper solo tengo revolución ahora mismo esta es mi cama hola la cama que tengo ahora mismo para dormir pero para poder lo próximo que tengo que hacer esto es una casa sencillita chiquitita muy bonita me basé más o menos en un diseño que encontré en una página de casas y luego simplemente le edite unas cositas le añadí un par de cosas le añadí el pórtico este que no tenía prácticamente no queda muy bien ahí que se nota que ese bloque como que no pega bien ahí pero además está perfecto así que por el momento más que suficiente vamos ahora a no se pega perfecto vamos a dejar nuestros arbolitos creciendo ahí para que se vean muy bonitos esos arbustitos y pues bueno chicos y esto es mi huerto aquí lo que pasa que quiero transportar este huerto pero para poder hacerlo necesito por cierto hablando habrá un clay pocket vamos a buscar aquí solamente porque solamente está el normal que necesito hierro así que vamos a hacer algo y es que vamos a explorar una minita por ahí en algún lado vamos a poner a hacer un poquito de carbón aquí con esto porque madera tengo bastante de momento así que no creo que necesitemos mucha cosa poner una más por si acaso no nos da perfecto ponemos esto por aquí y eso nos debería dar para hacer un par de antorchitas aquí vamos a borrar todo esto que no vamos a necesitar por el momento nada de esto nada de esto nada de esto me llevo solamente un poco de tierra necesito hacerme otra espada vamos a hacer tengo si tengo piedra vamos a hacernos la herramienta mientras se va cocinando eso aquí tengo un poquito vamos a hacer vamos a hacernos la espada aguanta todavía un poco vamos a hacernos un hacha y otro pico vamos en búsqueda esto lo podemos dar por aquí está tanto chita las ponemos aquí y esto aquí la comida aquí y luego los bloques aquí esto lo podemos quitar ya esto no lo vamos a usar esta podemos dejar aquí realmente no necesitamos mucho más la comida esta es increíble estos tomates regenerando de vida y pueden crecer un montón así que me gustan un montón sote ahí tenemos un poquito de hierro de perdón de de carbón que podemos convertir en antorcha tenemos 26 tenemos comida suficiente nos vamos a llevar la cama y nos vamos para allá estoy lejos del lobby porque lo primero que íbamos a hacer era alejarnos un poco que susto alejarnos un poquito de él del lobby como tal pero de hecho si abro el mapa lo puedo encontrar bastante cerca de aquí así que mira perfecto lo hicimos perfectamente tenemos un poquito llevamos el esto por acá y llevamos un par de materiales en caso de que la cosa se ponga mala llevamos madera llevamos de todo vamos a explorar un poquito de regreso como para la como para el lobby no vamos a ir al lobby esta es la casa que tengo ahora mismo como tal es muy sencillita muy muy facilita aquí vamos a tener cultivos una vez pueda sembrar una vez pueda traer el agua desde allá hasta acá y aquí tendremos animales que incluirán vacas y ovejas y todo lo que encontramos porque quiero ser el granjero del grupo y quiero tener bastantes cositas para intercambiar así que lo más importante del día va a ser vamos a ir en esta dirección con lo que tenemos necesitamos encontrar el hierro pasa lo que va a hacer y si no me equivoco para acá había una mina una mina de esas grandotas mira hay un montón soto de carbón el carbón nos viene bien si lo hubiese visto no hubiese gastado la madera en eso pero no importa porque si es una mina la podemos explorar y no quiero explorar tampoco mucho dejar a mis compañeros sin materiales pero quiero conseguir un poquito de hierro suficiente como para luego de esto pues haré street mining haré una casa debajo haré un espacio de bajo de mi casa yo creo que con esto es suficiente carbón de momento mira ahí está el hierro ahí está el hierro que necesito vamos a hacer el cubo perfecto nos da para hacer el cubo y de hecho quizás nos da para hacer el la protección para los cofres que es una cosa que me que me preocupaba bastante que no quiero a nadie eso es un demonio de lava eso que hay ahí es un demonio de lava esta es la serie tiene mods así que podemos morir aquí fácilmente no me puedo confiar no tengo armadura ni nada por eso quiero explorar esto rápidamente pero a pesar de que lo quiero explorar rápidamente no quiero tampoco irme solo porque prefiero hacerlo cuando esté con alguien más en caso de que muera tenemos 5 y nos da eso es exactamente lo que necesitamos no vamos a arriesgarnos un poquito todavía voy a esperar a luego grabar un episodio con quebo con tatito con alguno de ellos stevens voy a llevar estos arbustos porque aunque son de la naturaleza yo quiero hacer el que esté a cargo de bueno se los voy a dejar estos tres a este no sé si este estatito todavía no sé quién es dueño de cada casa este camino es lo más cutre que hay ahora mismo pero lo cambiaremos y lo modificaremos ahí voy yo haré mi parte para cambiar el puente haremos un puente aquí super chuchi tenemos lo que necesitamos y más que suficiente así que estamos a tiempo está todo perfecto por el momento todo está funcionando bastante bien está haciendo la está cayendo a la noche también que es algo que no quería pero bueno vamos a poner a cocinar todo esto porque necesitamos todos tenemos que hacer tenemos que hacer un par de cosas de hecho tenemos que hacer un par de cosas vamos a poner la cama otra vez donde estaba aquí abajo porque está más seguro más seguro que nada vamos a esperar a que duerma a que sea la noche y una vez sea la noche ya ya es de noche ya casi ahora duerme duerme esto es todas las veces que dormí cuando estaba jugando así que cuenten cada vez esto significa que pasaron 15 minutos así que tuve como unas tres horas más o menos unas tres horitas jugando más o menos no cambió ahí está a veces se buguea un poco pero no pasa nada hay que darle las gracias de verdad a que vos que vos fue el que hizo esto completamente lo hizo él o sea todo ese trabajo todo esto lo hizo el que vos con el steven ayudándolo así que de verdad se lo tengo que agradecer porque se volvió lo que se volvió o sea se volvió loco el que vos no sé qué le dio no sé qué le pasó pero el joven ha hecho maravilla entonces ahora tenemos agua lo que significa que podemos hacer un cultivo decente esto de aquí no me gusta cómo queda pero es que no pega así que esto lo arreglaré próximamente aquí tengo dos arbolitos más de esto por ahí para que se vea más bonito entonces vamos a ver cómo hacemos esto porque un cubo de agua me da me da para en cinco direcciones no entonces aquí tenemos tres y aprovechamos maximizamos el agua porque aquí voy a hacer un cultivo en esta en este lugar vamos a hacer un cultivo necesito tengo que poner una mesa de crafteo aquí afuera hecho tenemos madera vamos a hacerla hacemos una mesita de crafteo aquí afuera porque la vamos a necesitar definitivamente la ponemos aquí vamos a necesitar hacer los palos estos que son donde se cultivan todas las cosas tenemos tres nada más bueno esto es para el tomate es un poco caro como pueden ver es bastante caro pero aquí 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 esto lo quitamos si mal no me equivoco tengo semillas tengo semillas de tomate para aquí perfecto y tengo bombil abajo que eso se va a morir todo la cantidad de bombil que tengo ahí está eso eso crecerá ahora prácticamente y ahí tendremos nuestro cultivo vamos a agrandar esto ahí tenemos obviamente despejaremos que esto sea un poquito más también tenemos semillas de pimientos picantes pero no los vamos a usar porque te bajan la vida si te lo comes mucho te bajan la vida así que eso quizás no sea lo mejor por el momento no quiero malgastar mi vida en eso así que por lo menos ahí tenemos un cultivito que está creciendo vamos a hacerlo crecer y de hecho aquí tenemos un montón de tomates que podemos recoger y darle a nuestros compañeros pero lo voy a dejar porque es lo último que recuerdo de cuando estábamos jugando era que estábamos estábamos bastante mal de comida así que lo voy a dejar ahí al frente para que mis compañeros pues vean cómo funciona y todo eso y luego pues lo quito y me lo traigo y me lo traigo para acá vamos a sembrar otro caminito más por aquí y vamos a iluminar toda esta zona 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 y en el 5 1, 2, 3, 4 y en el 5 y me di mal pero no pasa nada no pasa nada después lo arreglo por lo menos para iluminar un poquito todo esto no me quiero meter en problemas principalmente con los creepers y los zombies y todo lo que hay de noche por ahí bueno ¿saben qué es lo que puedo hacer? que mis compañeros que mis compañeros resuelvan como puedan vamos a modar esto vamos a recoger todo esto aquí tenemos un montón de tomate ah no si ya me había asustado perfecto y lo bueno es que nos da las semillas para atrás lo que hace que esto sea un poquito más sencillo bien 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 pues perfecto vamos a sacar todo esto y lo mudamos para atrás para plantar otra cosa esto lo podemos arreglar para que mis compañeros digan pero ¿qué pasó con el cultivo del yomo? y cuando se vayan para la parte de atrás digan ah no si el yomo se volvió loco el yomo se volvió loco chicos si quieren más videos de Calvaland me lo dejan saber chicos estoy aquí jugando un poquito puedo hacer exploraciones puedo hacer construcciones vamos a hacer de vez en cuando una que otro truquito ya no voy a comentar nada al respecto yo solo digo que estén atentos entonces vamos a tenemos 11 de estos acá se van 6 cada vez que sembró aquí y si aquí estamos vamos a hacerlo ya que estamos aquí hombre tenemos las semillas de tomate de esta así que vamos a sembrar esto por aquí y ahora le damos una manita para que crezca con el bone meal y bueno no vamos a dejar eso por ahí por el momento voy a hacer algo muy importante y es que voy a crear si todo sale bien y tengo suficiente a ver si tengo suficiente vamos a hacer un keyframe esto que está aquí un keypanel de estos que se hace con botones necesitamos 8 botones y una placa de presión pesada así que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones y una placa de presión pesada vamos aquí le damos a la receta y crafteamos esto y esto para que es pues esto es sencillo mira vamos a venir este es el cofre que tiene Dirt que no tiene nada así importante vamos a ponerlo aquí le damos y lo convertimos creamos el código venimos aquí aparece el código sí aparece el código así que luego luego crearé otro código más bonito y todo eso vamos a poner un código muy chachipiruchi además no voy a poner el código no voy a hacer que alguno de estos pillines esté por ahí y me pille las cosas quiero cancelar no puedo cancelar no puedo cancelar no 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 bueno ahí está ahí estamos perfecto bueno chicos lo vamos a dejar por aquí en mi casita tengo miedo de que me roban las cosas del cofre así que vamos a poner todo lo más importante en ese cofre muy sencillito me gasté bastante material para hacerlo o sea bueno en realidad no gasté dos de hierro pero bueno nada chicos esto va a ser todo por el episodio de hoy vamos a esperar dos diitas más y luego continuaré haciendo cositas en el próximo video probablemente lo que haga es que grabe un video en solitario luego grabe uno con alguien cuando empiecen a salir las misiones las tareas los eventos y todo eso pues ya lo veremos y lo haré no puedo hacer directo porque estoy en la portátil la portátil no me corre lo suficientemente bien para hacer directo pero por lo menos por lo menos voy a intentar grabar bastante videitos de 16 17 minutos por ahí más o menos para que lo pasen bien así que nada chicos espero que les haya gustado espero que lo hayan pasado muy bien y hasta el próximo video chicos a